¡Hola exiliado! ¿Qué tal estás? Espero que fantástico y que todo vaya fenomenal. Como ya sabéis muchos, mi nombre es Xaviki y soy creador de contenido. Quiero daros las gracias por el montón de comentarios que estoy recibiendo. Sois muy amables, de verdad. Y muchas gracias a los nuevos suscriptores. Como sabéis, el update del 1 de septiembre nos ha traído muchas novedades, entre ellas el nerfeo de los esclavos. Ahora ya no sabemos qué esclavos tamear, cuáles son los buenos, cuáles son los malos, cuáles valen la pena, cuáles no valen la pena... Así que me he tomado la molestia de seleccionaros los mejores esclavos para vuestro clan. Quédate conmigo y vamos a ver Esclavos Top vs Nerf. Para empezar os voy a enseñar los 7 primeros esclavos que debéis de tamear antes que ninguno. Os voy a dejar en descripción el ID y las coordenadas de localización de cada uno de los tralls. En séptima posición, Godrat, de Oathbreaker. Este es un esclavo capataz que te va a permitir tamear el resto de esclavos en la mitad de tiempo, así que para mí sería el primer esclavo que debes de capturar a pesar de estar en séptima posición. Godrat se encuentra en los túbulos de los muertos, en la casilla C11, justo en esta posición del mapa. El sexto esclavo que debes de tamear tampoco es un luchador. Se trata del Médico Brujo. Vamos a necesitar este esclavo para nuestro banco de alquimia para realizar las posiciones necesarias que nos permitirán progresar en el juego. El Médico Brujo lo podemos encontrar en el lugar de invocación, en la casilla H5, justo en esa posición. Los stats, tanto de Godrat como del Médico Brujo, no los vamos a analizar. Se trata de tralls que vamos a tener ubicados en mesas de trabajo. No son ni luchadores, ni arqueros, ni porteadores. En quinta posición tenemos una auténtica sorpresa, Eina Lucero. Eina Lucero es una porteadora Tier 4 y una vez la tengáis leveada a nivel 20, os van a sorprender mucho sus stats, porque llega a ponerse incluso con 15.000 puntos de vitalidad. Aquí tengo a dos Eñas, una en nivel 0 y una en nivel 20. Estas serían las stats iniciales de Eña y estas serían las stats finales de una Eña si estuviese leveada a nivel 20. Aquí vemos que la vitalidad está en 7.224 y a pesar de ser una porteadora, 35 de fuerza. Eina Lucero tiene 3 puntos de respawn. El primero de ellos en la casilla I7 en la vigilia del viajero. El segundo en B10 en el puesto de vigilancia de espectros. Y el tercero en la casilla D10 en las torres vigías. En cuarta posición tenemos a D'Alincia, cazadora de las nieves. Vemos que en nivel 0 tiene 15 puntos de fuerza y 30 de vitalidad. Una vez leveada, alcanza casi los 4.000 puntos de vitalidad y 36 puntos de fuerza. Seguro que es una muy buena elección. Sigue siendo una gran luchadora a pesar del nerfeo, así que sigue siendo un esclavo perfecto para nuestro clan. A D'Alincia la vamos a encontrar en la casilla B11 en las payozas que hay en los tímulos de los muertos. Hay que buscarla. Antes de seguir con los 3 mejores esclavos, te recuerdo que si te está gustando este vídeo, no te olvides de darle a me gusta, a suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún vídeo. Ya estamos en el top 3 y en tercera posición se nos cuela Freya. Realmente me han sorprendido muchísimo los stats de esta luchadora y se ha colado inesperadamente en nuestra tercera posición. Esta es Freya. Inicialmente vemos que parte con un stat de fuerza de 30 puntos y 10 puntos en vitalidad. Yo una vez que la he leveado, me ha restado 5 puntos en fuerza, pero me ha dado 26 en vitalidad. Se encuentra en la casucha de Freya en la casilla G9. La segunda y primera posición la comparten a partes iguales Hanos y Lian, a partes iguales porque ambos tienen las mismas stats. Lo único que les diferencia es el pelo, literalmente. Y aquí tenemos a Hanos y Lian. Los vamos a analizar de forma conjunta porque son clones. Por el pelo, os lo digo, por el pelo. Vemos que Lian tiene 30 de fuerza y 30 en vitalidad, exactamente igual que Lian. Una vez leveado a este Lian, me resulta con las siguientes stats. Sin embargo, en esta ocasión Lian parece que ha tenido un poquito más de suerte. Lian lo encontraremos en su atalaya en la casilla G10. Sin embargo, Hanos puede estar repartido por toda la zona Norheimer en cualquiera de los puntos rodeando Nueva Asgard en la atalaya de Lian y en otros campamentos Norheimer de la zona. Te toca buscar. Así que hoy por hoy, a la espera de nuevas actualizaciones, Hanos y Lian son los mejores luchadores con los que te puedes hacer. Y muchos me preguntaréis, ¿y los esclavos nerf? Casi podría decir que el resto, pero vamos a fijarnos en los que más se ha notado ese nerfeo. Unos de ellos son los buscadores de reliquias. Aunque no están del todo mal, el nerfeo ha sido escandaloso. Mirad las stats iniciales. Los sectarios de esquelos serían otro de los NPCs que ya no convendría tamear. Sus stats han sido totalmente nerfeadas. Otros de los luchadores que han sido nerfeados son los Berserker. Aunque no están del todo mal, ya que sus stats de fuerza son bastante buenas. La vitalidad. Y vamos con el tral más nerfeado de todos. Ahora solo sirve para ponerle un bonito vestido y ponerlo a bailar. Hablamos, como no, del señor de las bestias Teimos. Ay, Teimos, Teimos, para lo que has quedado. Sale con una valoración inicial de 1 en fuerza y 3 en vitalidad, dándole 30 puntos a agilidad. ¿A qué? No sé. Y una vez leveado, estas son sus stats finales. Tan solo 15 en fuerza. Olvidaos totalmente de este tral. ¿Y tienes un ranking mejor? Quiero que me lo comentes. Espero que este vídeo te sirva para escoger correctamente a tus tral. Para avanzar de forma segura y rápida en tu gran aventura de Conan Exiles. No olvides que estoy en directo de lunes a sábado, por las tardes y por las noches. El horario puede ser variable, así que mejor pregúntame en directo. No te olvides de comentar este vídeo y de compartirlo con otros exiliados. Y te recuerdo que si le das a todos esos botoncitos, no te vas a perder nada de mi contenido. Cuento con tu hacha.